Que Auron insulta mucho, no, no, no Vamos a exponer A los demás Este vídeo es espectacular, me lo ha recomendado YouTube hoy Y me quedo en plan ¿Y este vídeo? La calidad es Eduardo Martínez, ¿vale? Es calidad Eduardo Martínez Pero Me sirve Nada por aquí Vale Perchita acaba de empezar la partida Reborn ha muerto Y Perchita toca el botón ¿Vale? Esa es la situación Veréis qué pasa a continuación Es Violeta Es Violeta A mí me pareció ver a Violeta salir de una Ventosa esta, de una ventilación Yo aquí callao Tranquilísimo, me veis Escuchando Atento Respetando Los turnos de palabra No he dicho nada Callao Axofer A tomar por culo Violeta El que aquí abre la caja de Pandora Es Axofer Es Axofer Porque Axofer Todos los tenéis aquí como Axofer el chiquitito Ay, qué chiquito está Axofer Axofer es veneno Se muerde la lengua Y se muere Porque le entra el veneno a él mismo Pasa que no le prestáis atención Pero siempre está de fondo Pero siempre está de fondo Ayer por ejemplo Cuando Exponiendo a Es que hoy voy a exponer aquí a todo el mundo Cuando ayer Reborn No podía hablar El que estaba de fondo Diciendo Pero habla viejo Pero habla Es Axofer Axofer habla Está chiquito Pero te las mete Él va soltando Pam 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 De locos Vale Continuemos con el vídeo Violeta Al carré Violeta Al carré He dicho yo Algo que le diría a cualquiera Yo no diferencio entre personas Todos los seres humanos son iguales Ya Axofer ha dicho A tomar por culo Se ha pasado ya Aquí se ha pasado ya Pero no que Espérate Que queda mucho Al carré Al carré Al carré Venga Mete por ahí No vuelvas No vuelvas Aquí no se te quiere ¡Fuera! Vóntate a ti misma Vóntate Ten dignidad Vóntate 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 Mata a los viejos Mata a los viejos Mata a los viejos Mata a los viejos Habrá dado un hombre mayor indefenso Te has cargado al abuelo Te has cargado al puto abuelo Te has cargado al puto abuelo Axofer Te has cargado al puto abuelo Y Perchita mata viejos De fondo Has matado al viejo Por arriba Arriba Mata viejos Mata viejos Has matado a mi abuelo Te has cargado a un abuelo Axofer Es que yo A los demás no les entiendo Pero no sé por qué El idioma de Axofer Lo entiendo perfectamente Que el otro es DJ Mario Que el otro es Mario Que el otro es Mario Os relajáis ya Genial Pero Violeta te votaste Muy bien Después de que os calléis de ladrar todo el rato Que no se entiende nada Un minuto en serio Madre mía Venga a comer dos Vaya tela colega Estáis fatales A matar a mi abuelo A matar a mi abuelo Vamos a estar aquí Vamos a votar al final Próximo momento Y Pato de fondo ¿Qué habla? Es que Pato no tiene sentido Lo que dice Solo se le escucha de fondo Tío Es que no se entiende nada De lo que dice En serio Estamos perdiendo muchísimo tiempo Sara intentando poner Bueno Cabeza fría en esta situación Pero este día era incontrolable Ninguno teníamos cabeza fría Yo debo Yo no empecé Empezó Exocer Y Perchita También está de fondo ahí Ha matado a un viejo Y DJ Mario ¡Imbéciles! Ahí Bueno Terrible Mira, mira Mira Exocer Bótate Bótate Mira, mira Escuchadlo Bótate Lo ha creado ella Violeta No hagas esto más violento aún Por favor ¿Te quieres votar? ¿Pero quieres votar? Es que Exocer Sopa de veneno Sopa De veneno Vale, aquí Violeta Debido a que Bueno Lo entiendo Se niega a votar Y para Fastidiarnos Espera estos 33 segundos ¿Qué provoca esto? Otra desgracia Que todo el mundo Se vuelva a encender de nuevo ¿Cómo le da rabia Que le hayamos pillado Matando a un viejo? ¡Le da rabia! ¿Pero esto qué? ¡Le da rabia! ¡Qué es! ¡Rabia! Que le hayamos pillado Matando a un viejo ¡Le da rabia! No me acuerdo de este día Te lo juro, ¿eh? ¡Le da un cunel! ¡Le da un cunel! ¡Le da un cunel! ¡Vete! ¡Le da un cunel! ¡Le da un cunel! ¡Me han casado saliendo cunel! ¡Me han sacado cunel! En serio Dos minutos ¿Eh? Dos minutos ¡Venga, vamos a tiro ya! ¡Hacabamos los ocho segundos! ¡Eh! ¡Cinto! ¡Cinto! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mato tubo! ¡Venga a la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Venga! ¡Pasina! ¡Toma! ¡Toma! Este juego de ella, este juego de ella Lo ha creado ella Dos minutos De insultos O sea, este ha sido nuestro récord Dos minutos de puro insulto Creo que nunca había pasado esto, eh No sé por qué me lo ha recomendado YouTube, tío